¡Hola! ¡Ay! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un nuevo video Para ganar el video Vamos a darle like Antes de empezar este video Vamos a darle like Like, subscribe And activate de campanera ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un nuevo video para ganar Y pues bueno, hoy lo que vamos a estar haciendo Es reaccionando a memes De la comunidad youtuberiana ¿Entiendes verdad? Temo que no Así que venga, deja tu like, suscríbete Y activa la campanita Y pues bueno, hoy vamos a estar reaccionando a memes de Minecraft A ver si me sacan una sonrisa A ver si Si me dan risa Y pues bueno ¡Comencemos! Bueno gente, empecemos con los memes Me quedé paralizado como el menester No, en serio Me quedé paralizado como el menester ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, negrito calvo! ¡Compré pan! A ver este, ¿con qué nos sale? A ver, ¿con qué nos sale? ¡Ay! Un creeper típica ¿Qué te pasa todos los días? A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? A ver Sería una pena que alguien nos montase A ver Sería una pena que alguien mirase lo que hay dentro de esta muralla Ay, canción de, bueno, ya sabéis de qué, de, bueno, mala pinta Se mató Se quejó como, se quejó como, como yo cuando me mata un creeper en mi casa y ni siquiera me doy cuenta y también me la destruye entera A ver este A ver este Va a vender una esmeralda Uy, le dijo que ofertón ¡Claro que sí! ¿Qué te dio? ¿What the fuck? Ah, vale Elegir una caja No vaya por la izquierda ¿Qué te dio? ¡No te dio nada! No me digas, va a ser el del medio Va a ser el del medio Va a ser el del medio Y no te va a dejar, ¿no? Ah, vale, sí Bueno, tengo muchos problemas Ah, vale Vale, creo que lo entendió ¿Vale? Sí, creo que lo entendió Creo que... ¡No me digas una! Se la robó la esmeralda Se la robó la esmeralda y ponen un típico meme de... Vamos, nos vamos de aquí A ver, a ver Estaba jugando a Nesbox Los típicos amigos What the fuck? ¡Un bug! ¡Un bug! ¡Ah, what the fuck! ¡A su madre! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡A su máquina! Salieron de ahí 30.000 Esto, ¿cómo dice? 30.000 males de estos 30.000 arañas De veneno Ay, se lo cayó el perro Y se quedó a medio corazón Y bueno También mis oídos se quedaron a medio... Medio... Medio explotar, ¿ok? ¡Uy! Eso debe tardar mucho tiempo a hacer eso ¡No! ¡No! Se reventaron los dos Se reventaron los dos ¡Pum! ¡Pum chiqui pum! ¡Pum chiqui pum! ¡Pum chiqui pum! ¡Pum! 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 ¡Ah! ¡No mames! Me pasaba seguido Cada vez que yo jugaba El mundo survival Ningún mundo survival ¿Cuál mundo survival? Ah, mira Típico Típico Que tiene el casquito de diamante Y va Va e intenta pegarle al amigo Y lo logra Y venga el amigo Venga Le rompió el casco Bien Perfecto Y ahora va con una antorcha Y le alumbra la cara Con una antorcha Y le alumbra la cara ¡Ah! 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 ¡Me dió en toda la cabeza Con el balón! ¡No mames! A ver ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí! A ver A ver A ver ¿Qué van a hacer estos? Willy Es verdad ¡No! 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 ¡Se muestra! ¡Ay! ¡Se cargó al caballo ¡Vivirita! ¡Ja! ¡Ja! ¡No me lo creo! ¡Mi caballero! ¡Mi caballero! Así sí que Te traigo Te traigo otro Te traigo otro Te traigo otro ¡Ja! ¡Se muestra! 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 ¡No mames! ¡Wuuh! ¡Corre! 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 Y se le fue Así como de nada Se le fue A ir a buscar Un caballo Así como de nada Y este man Está que le pega Un tiro en la cabeza Que flipa ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Está buscándole un caballo nuevo? ¡Tafa! Ah, se piró Se piró Se piró Le puse el nombre Dijo yo me piro Vampiro Cuando juegas con un amigo Y te matan A tu caballo Porque tu amigo es Un medio Medio Solo tiene medio cerebro ¿Qué? ¡Ahora! ¡Vaya explota! ¿Qué? ¿Se lo cargó? Se cargó ¡Se lo volvió a cargar! ¡A su madre! ¡Se cargó el mundo! ¡Se cargó el mundo, men! ¡A su máquina! ¡Por favor! A ver Sí, con eso hace ¡Ah, no, Milag! ¡No! ¡No, no lo hagas! ¿Qué haces? Tú tienes que estar De la cabeza Para hacer eso ¿Pero cómo vas a hacer eso En la vida real? ¿Tú qué estás creyendo? Pero, bro ¿Qué? Eso es mentira Eso es mentira Eso hizo un corte Eso hizo un corte ¡Su madre! ¡El pollo asesino! ¡Pollo asesino! Y se para como Bueno, no me acuerdo Cómo era Ah, bueno Y lo esquivó Venga, los pollos Los pollos increíbles, ¿cierto? Venga, los pollos increíbles No me la creo Luzu, vamos a callarnos todos Que Luzu tiene algo que decir Pero que lo diga en condiciones Luzu, sube aquí Y lo que te va a hacer ¡Eh, Bluetooth! ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Por qué Bluetooth es lo que? No lo entendí No lo entendí Mar, ¿qué pasa? ¡Ay, men! Oye, ¿as skin? No, man Esa skin Esa skin ¿Cuál era? No me acuerdo No me acuerdo De qué youtuber era No sé quién será este, men No, no lo conozco Lo conozco cero Lo conozco Serísimo 82 kilómetros después Buenamente, espero que te haya gustado este video Si te ha gustado este video Dale, dale, suscríbete Y activa la campanita Si es que quieres Más videitos así de picardos Así que venga Nos vemos En la próxima Hasta luego Eres uno de esos héroes Verdad Y activa la campanita Y activa la campanita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!